Dice Juan capítulo 4, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me dices, dame de beber, que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amen. John chapter 4, 7-10 says, A woman from Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. For his disciples had gone away from the city to buy food. The Samaritan woman said to him, how is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria? For Jews have been dealing with Samaritans. Jesus answered her, if you knew the gift of God, and who is it that is saying to you, give me a drink? If you would have asked him, and he would have given you living water. Gracias hermanos, fue lo que va a surgir. Thank you brother, sister, you may be seated. En esta mañana, yo quiero hablar sobre el poder del perdón. I want to talk about the power of forgiveness. En nuestra iglesia hemos estado enfatizando un avivamiento por algunos meses ya. En nuestra iglesia hemos estado enfatizando un avivamiento por algunos meses ya. Y para tener un avivamiento, hermanos, tenemos que tener un estilo de perdón. Tenemos que tener un estilo de perdón. Y el que nos da ese estilo de perdón es Jesús. Y el que nos da ese estilo de perdón es Jesús. Dice la palabra de Dios. The word of God says, Que había un pueblo llamado el pueblo de Samaria. The word of God says there was this town in Samaria. Y hermanos, este pueblo no trataba por los judíos. And this town would not deal with Jews. Pero Dios quería hacer un cambio. But God wanted to do something different. Y a través de Jesús. And through Jesus. Jesús quería romper sobre ese prejuicio. Jesús quería romper sobre esa división. Jesus wanted to rip away this separation. Dice Jesús. Si conocieras el don de Dios. Jesús decía, Si conocieras el don de Dios. Que es el don del perdón. Que es el don de la reconciliación. Que es el don de la reconciliación. Tú pudieras decir lo que tú necesitas. En este caso, dame de beber y yo te daría agua viva. Y en este caso, you would have known the person that was asking you for a drink. And I would have given you living water. Y esta agua viva. And this living water. No es agua. No es agua que me para beber. And this water isn't just drinking water. Es agua para el alma. It's water for the soul. Es agua para el corazón. It's water for the heart. Es agua para la vida eterna. It's water for living eternally. Hermanos. Brothers and sisters. Jesús tenía un estilo de perdón. Jesus here is talking about living a lifestyle of forgiveness. Y así también nosotros tenemos que tener un estilo de perdón. And so we also must have a lifestyle of forgiveness. Jesús hermanos. Jesus brothers and sisters. Mira a esta mujer. Looks at this woman. Y le dice, dame de beber. And says, give me a drink of water. Y él está hablando de agua viva. But he's talking about living water. Y le está diciendo al mundo. Cuando ya esta agua viva no es solo para los judíos. And now he is saying to the world. This living water is not just for the Jewish people. Es para los samaritanos. It's for the Samaritan. And the rest of the world. Dice su palabra. His word says. Que la Biblia enseña. Que cuando venimos a Jesús. Bible teaches that when we come to Jesus. Somos libres de las cegueras de nuestras vistas. We are freed of our past wrongs. La palabra del Señor nos dice. The word God says. Que hasta que venga Jesús a nuestros corazones. Estamos ciegos. Ciegos espiritualmente. That until Jesus comes to our lives. We are blind spiritually. Yo recuerdo varios hermanos. I remember many brothers and sisters. La pastora siempre me tenía encargada. De los candidatos que se bautizaban. En los últimos años. The previous pastor would always allow me to work with. The people that were about to be baptized. Y siempre ha habido tres categorías de personas. Que se quieren bautizar. And there are always three different kinds of categories. Of people that want to be baptized. El que me dice. Hoy mismo me quiere bautizar. The ones that say. Today I want to get baptized. Al que me dice. Lo voy a pensar. The ones that say. I'm going to think about it. Y los que están queriendo esperar. And the ones that want to wait a little bit. Y la palabra del Señor nos enseña. The word God teaches us. Que Dios quería ahora. That God wants now. Extender esta salvación. Este bautismo a todo el mundo. Now wants to extend the salvation. This baptism to the whole world. Entonces aquí su palabra nos dice. And so his word here says. Que muchas veces. Many times. Todavía estamos en la ceguera. Sometimes we're in this stage. Blindness. We're in this blindness. Y no entendemos. And we don't understand. Pero cuando Cristo viene. But when Christ comes. Así como vino en el caso de esta mujer samaritana. Just like how when Jesus came in the case of Samaritan woman. Todas las cosas cambian. Everything changes. Dice 2 Corinthians 3.14. 2 Corinthians chapter 3 verse 14. Dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó. But their minds were hardened. Entonces físicamente tenemos una vista perfecta. Pero estamos espiritualmente ciegos. And so physically we have perfect eyesight. But spiritually we are blind. Ahora dice Jesús. En versículos 13 y 14. Cualquiera que viviera de esta agua. Volverá a tener sed. And here in John chapter 4 verse 13. It says Jesus said to her. Everyone who drinks this water will be thirsty again. Mas el que viene del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Whoever drinks the water that I will give you will never be thirsty again. Rather it will be a water of a living water for eternity. Jesús es la fuente de nuestra agua viva. Jesus is the fountain of our living water. Jesús es la fuente. Jesus is the fountain. Y esta mujer. And this woman. Está observando a Jesús. Was observing Jesus. Y le dijo. And said to him. La mujer le dijo. Señor dame esa agua. Para que no tenga yo sed. Ni tenga que venir a sacarle. The woman said to him. Sir give me this water. So that I will not be thirsty. Perhaps come here and draw water. Y luego. Hace algo extraordinario. So something happened. Something extraordinary happens. Y le dice. A Jesús. Eres tú el Mesías. And she says to him. Stop talking to Jesus. Are you the Messiah? Y por primera vez. Jesús reconoce. Que él es el Mesías. And for the first time. Jesus recognizes. He is the Messiah. Es interesante. Como el Señor se lo reveló. It's interesting how Jesus. How Jesus revealed this. To a woman. To a woman. A una mujer sanaritana. Not only any woman. But a Samaritan woman. Que él era el Mesías. That he was the Messiah. Jesús estaba. Tumbando. Derribando. Las barreras. Hermanos. Jesus here is destroying the barriers. De la diferencia. De los prejuicios que había en el mundo. He is destroying the barriers that exist between people and the world. Y él todavía lo quiere hacer hoy. And today. Even today. He continues to want to do that. Él te quiere usar a ti. Él te quiere usar a mí. Él te quiere usar a mí. El domingo pasado. This last Sunday. Ya después de la escuela unical. After Sunday school. Hermano Emil. El hermano Flavo. Brother Gizal. Hermano Lourdes. Hermano Lourdes. Mr. Lourdes. And here's the pastor. Went to the park. Aquí que está. En la esquina de Gage. Right here in the street of Gage and Wilcox. Y nos estamos preparando para empezar a registrar los niños para el alcance que vamos a tener. And we're preparing to register children for the outreach that we're about to have in a couple of weeks. Para el 13 de agosto. And the 13th of August. Donde vamos a estar regalando mochilas. We're going to be giving away backpacks. Materiales. Materiales. School materials. Para toda la comunidad. Para el barrio. For the neighborhood. Todo gratis. Everything is free. Comida. Premios. Gifts. Regalos gratis. Everything is free. Y llegamos. And we get there. Y había dos personas. There were two people. Representantes de la ciudad de Bel. Represented of the city of Bel. Y se le diga la hermana Belia y le dice. Tú no puedes distribuir nada en este parque. And they go up to Sister Belia y le dice. You can't distribute anything in this park. La hermana dice. Por qué. Sister says why. Yo estoy ofreciendo bien para la comunidad. I'm offering a good service. Good service to the community. No es lícito. It's not allowed. Y otra hermana. Se acercó a la persona que estaba hablando. Y no queriendo intimidarla. And a minister came over. They didn't want to intimidate her. Yo conozco mis derechos hermanos. I know my rights. Yo sé que es la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. I know exactly. My message is correct. No. Nadie me puede tapar la boca. No. No me shut my voice. Ella no quería tapar la boca. Porque me viene a ser parte de una iglesia. They want to shut my voice. You're coming on behalf of the church. Y ella dijo. Voy a tener que llamar a mi patrón. I'm going to have to call my boss. Y después volvió. Y dijo. Puedes continuar. And the representative of the people said. We're being persecuted. We are being persecuted. Usted no lo sabe. Porque estamos. No estamos conscientes de lo que está pasando. Pero nos están persiguiendo. Y a mí como pastor. No se me ha olvidado. Lo que nos hicieron durante la pandemia. And as a pastor. I will never forget what happened to the end of the pandemic. How the churches were shut down. They shut down the supermercados. They shut down the supermercados. Ni los talleres de reparación de vehículos. Pero la iglesia sigue a cerrar. They didn't shut down targets or formarts or other places. They shut down the church. And I wouldn't be able to visit people in the hospital. Because I wasn't associated with a social services organization. Hermanos. Brothers and sisters. Alguien quiere tapar que la iglesia siga creciendo. Y nosotros tenemos que tener valor para seguir ahí. And we have to be brave to continue to move forward. Y no solamente esta iglesia. And not just this church. Todo nuestro distrito está envuelto. En la presencia de almas para Cristo. Is working towards reaching souls for Jesus. La asamblea de Dios tiene una meta. The Sems of God has a goal. Un billón de cristianos para el 2050. One. Si Cristo lo vuelve. If Christ does not come. A billion christians for the Lord. Así es. Así es. Let it be so. Entonces Jesús es la fuente. Jesús es la fuente de nuestra vida. De nuestra vida. Of our eternal life. Para terminar. To conclude. A veces hermanos. At times brothers and sisters. Hay muchos creyentes que son líderes y están activos en la iglesia. Pero tienen algo que les falta. There are many people that are involved as leaders in the church. But there's something missing. No hay plenitud en sus vidas. There isn't a fulfillment in their lives. No hay satisfacciones. There isn't satisfaction in their lives. No hay paz en sus vidas. There isn't peace in their hearts. Están sedientos. Están sedientos. They're thirsty. They're thirsty. Están sedientos. Sus corazones. Their hearts are thirsty. Y yo en esta mañana les quiero decir. And this morning I'm here to tell you. Cristo es la fuente de nuestra vida. Jesus is the fountain of our eternal life. Y Él nos va a llenar nuestros corazones y nuestras mentes. And He's going to fill our hearts and our minds. Dice aquí su palabra. His word says. Mas ahora bien y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adore. Y Jesús está buscando a adoradores que le busquen el Espíritu en verdad. Y Jesús está buscando a adoradores que le busquen el Espíritu en verdad. Para tener un Espíritu hermanos de una agua viva. Tenemos que tener un corazón limpio. Y tenemos que reconocer nuestros pecados que están incumpliendo. In order to have this spirit we must have a clean heart. Debemos de ver a nuestro prójimo con un espíritu de perdón. We need to look at our brothers and sisters with a spirit of forgiveness. Así como Jesús miraba a la mujer samaritana. Just like Jesús saw a Samaritan woman. Él no la vio como una rival. Como una enemiga. Jesús no vio a la mujer samaritana como un antio. She saw a la mujer samaritana como un antio. Y Él quiso que esta mujer. He wanted this woman. Bebiera de esta agua. To take this living water. Esta agua viva. Dice Juan 28.30 Entonces la mujer dejó su cántaro. Y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres. Vení ver a un hombre. Que me ha dicho todo cuanto le he hecho. No será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad. Y vinieron a Él. Esa es la reacción hermanos. Esa es la reacción hermanos. Esa es la reacción que viene cuando Jesús tiene un cambio en nuestra vida. Esa es la reacción cuando Jesús makes a change in our life. Es que queremos avisarle a todo el mundo. Lo que Cristo es. El primero que queremos hacer es compartir con el mundo lo que Jesús ha hecho. Vamos a tener otro alcance. Y necesitamos que ustedes nos ayuden en dos áreas. Y necesitamos que ustedes nos ayuden en dos áreas. Y necesitamos personas que nos ayuden a tocar las puertas. Y necesitamos a personas que nos ayuden a interceder. Y necesitamos a personas que nos ayuden a interceder. Y decir. Pastor Mike. Yo voy a orar. Yo voy a orar. I'm going to pray. Hemos estado registrando varias personas ya por el teléfono. We're registering many people through the phone. Y por texto. And through text messaging. Y hay un gran interés. And there's a great interest. Pero queremos orar para que cuando venga ese día. No vengan ningún obstáculo. That there aren't any obstacles. Porque les quiero decir. Cuando viene evangelismo. Cuando viene salvación. Evangelismo. Salvation. Viene la oposición. Vienen los obstáculos. Obstacles coming. Que como esta mujer. Que pudiéramos salir a la ciudad. Y avisar a los demás. De que Cristo. Es el Cristo. Just like that this woman who left went to town. To share that this Christ is the Christ. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Please everyone stand with me. Y vamos a orar. Padre santo en este momento. Te doy gracias Señor. Por tu palabra. Por el corazón de perdón que tuvo Jesús. Ese estilo de vida de perdón para el prójimo Señor. Yo te pido Señor. Si hay una persona que está luchando con este defecto. Padre santo. Limpia sus corazones. Limpia sus mentes. En este momento. Yo te pido Padre santo. Por nuestra comunidad. Yo te pido Señor. Por los que están en este barrio. Padre santo. Para que le digan al conocimiento de tu palabra. Yo te pido Señor. Que podamos derribar toda obra contraria. Que pueda venir a interrumpir Padre santo. Los alcances que estamos haciendo. El enemigo no quiere que las almas sean salvadas. El enemigo no quiere. Aleluya. Que el pueblo de Dios vuelva a la casa de Dios. Oh Padre santo. Estamos reprendiendo toda obra contraria. Sobre esto. Esto es lo que tú has puesto en nuestros corazones. Yo te pido por alguien en este momento. Una persona en este momento. Que está necesitada. Y necesita un toque tuyo Padre santo. Tócalos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a todos. Gracias por darme. Gracias. Gracias.